Hola chicos de youtube, hoy voy a grabar un video, voy a mostrar los distintos tipos enlazados y bueno voy a comprarme, bueno chicos como se me paró el video por un momento porque tengo algunos problemas técnicos de grabar, por eso no he podido subir, voy a subir dos partes del video, uno que ya les mostraré y otro que bueno, por ahora esta es la tienda me fui al juguetón, hay varias cosas aquí, voy a comprarme unos de Inno Rival, oh miren esta es la rendirte, pero me decidí comprar uno de los de Duras y Bord de Inno Rival, este es por tercerato ya les muestro, pero primero voy a pagar, luego ya les muestro chicos chicos, antes, antes de pagar, aquí están los juguetes de Duras y Bord de Inno Rival Bueno chicos, aquí está la caja, esta es la caja, el precio está en anónimo y miren, bueno, voy a captar mejor ya bueno, aquí está la caja de Dino Rival, este es el dinosaurio de Dino Rival, voy a hacer un review voy a hacer un review del juguete y bueno, por ahora este fue el precio, no mira donde el precio pero bueno, este es el dinosaurio, quería conseguirlo este tenemos, acá atrás lo están, acá atrás están los demás, aquí está, este tengo, es el protocerrato, pues aquí está el de Recorex, del, el velocirato delta y el, creo que el, el gran furrinco, el gran furrinco, aquí tengo el gran furrinco, no, no sé cómo pronunciarlo, ven es un attack pack o compre el ataque, bueno ya chicos, voy a ser, bueno, voy a hacer otra, voy a hacer otra, voy a comprarme otro por eso decidir solo comprarme este y bueno, ya regresamos después de unos ratos, adiós hola chicos, bueno, les dejo mi saludo típico, bueno, finalmente he llegado a la tienda y lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, bueno, comprarme, estamos, me voy a ir, ahí está el bazar navideño, lo primero que voy a hacer, sirve al juguetón y bueno, ahora comenzamos y chicos, llegamos, acabamos de llegar y bueno, por ahora voy a ver lo que haya y si hay algo de Yurashibor, me lo compraré, seguro que es esto, hay un strike, bueno, no me voy a comprar pero me suena, pero bueno, voy a comenzar, bueno chicos, vamos a hacer ok, ok, Legos oh, miren, Legos, Spiderman a ver oh, miren la canción de Yurashibor la de Maisie esta canción de Locu esta tal vez me compro para navidad la de Cane Tau otros, otros sets más sí, bueno pero este no fue nuestro objetivo nuestro objetivo nuestro objetivo será otro sets de Lego Movie no sé si lo voy a también había ya en el juguetón bueno, Lego City de policía Lego Friends Lego Junior eso es para pequeños Lego Micro tengo todos este de Leo Junior tal vez se debe comprar y este ya es para bebés y bueno continuamos oh, miren carros a ver, vamos vamos a ver para niñas a ver chicos oh, miren son dinosaurios creo que me compré estos dos los tengo estos son los Montosaurus bueno según mis cálculos alfabéticos chicos, chicos yo dije que ten cálculos no cálculos matemáticos creo que aquí sería es aquí creo que es aquí sí, es aquí sí, es aquí sí, es aquí a ver el Transformers también son de Dino Match aquí no vale yo creo que me compré algunos de Dino Valley uno solo oh, un Spinosaurus allá pero no o sea, no es el punto extra que sabía a ver, a ver a ver, a ver a ver no hay nada no hay nada chicos ya los encontré y bueno aquí está un Stegosaurus hay atrás es el Sucumimus aquí está el Gerdotaurus cuesta este primer ataque y de atrás más se ven más según este creo que tiene una movilidad así sí es como mis Arcosuchos un Arcosuchos que yo tengo un Tapehara wow el Tapehara otro Dinosauros más pero voy a hacer un corte y a ver cuál me compraré chicos logré y me compré esta LOSAUROS es un el LOSAUROS si les soy sincero es uno de mis los más favoritos he querido comprarme si les soy sincero quiero el de Battle Big Rock pero por ahora quereré este bueno chicos aquí me voy a ver el LOSAUROS aquí está más tarde haré el review y les digo como dije antes este LOSAUROS que le iba a tener la última vez que le vi fue en el año anterior en 2019 en este mismo mes y quise tenerlo pero no pude no pude me cuando fui a ver de nuevo no no recientemente no logré comprarme porque ya se habían llevado y bueno tuve que conformar pero la vida nos trajo bueno esto fue la que hacer esto esto fueron los dinosaurios que logramos al menos juntarnos este protokerato que quería tener y el anosaurus chicos voy a hacer el review tal vez más tarde pero por ahora voy a hacer un video de Among Us como tuve esta juguete pero voy a hacer un review y como me gustan estas figuras bueno no te sentimos chicos tal vez saque el review mañana pero y tal vez hoy también por la cacería que tuve quiero voy a hacer voy a hacer una el review y bueno nos despedimos chicos espero que les haya gustado este video esperen para el video de Among Us para más tarde y en el otro nos despedimos chao chicos bye